Buenas tardes profesor, en esta oportunidad vamos a exponer la ruta crítica del consorcio MUSA. Tenemos dos actividades, la actividad de la anchoveta para exportar en materia prima y la anchoveta en conservación. Aquí hay algunas de las actividades. Y empezaremos con la ruta crítica. El inicio empieza con cero y sumamos. Un día nos da a un día. En la actividad B empezamos con el 1, sumamos el día 1 y nos da 2 días. En la actividad C empezamos con 1 y sumamos el 1 y nos da a 2 días. En la actividad D empezamos con 2, sumamos el 1 y nos da 3 días. En la actividad E empezamos con 2, sumamos el 1 y nos da 3 días. En la actividad F, sumamos, iniciamos con el 3, sumamos el 3 y nos da 6 días. En la actividad D sumamos el 3, sumamos el 6. Empezamos con 6, sumamos el 30 y nos da 36 días. En la actividad I, empezamos con 4, sumamos el 30 y nos da 34 días. En la actividad J, sumamos el 3 días. Empezamos con 36 días, sumamos los dos y nos da 38 días. En la actividad K, empezamos con 34, sumamos el 1 y nos da 35 días. En la actividad L, empezamos con 38, sumamos el 1 y nos da 39 días. En la actividad M, iniciamos con 35 días, sumamos los dos y nos da 37 días. En la actividad N, empezamos con 39, sumamos los 5 y nos da 44 días. En la actividad O, iniciamos con 37, sumamos el 5 y nos da 42 días. En la P, iniciamos con 44, que es el mayor, sumamos los 5 días y nos da 49 días. En la actividad U, iniciamos con el 49, sumamos el 2 y nos da 51 días. En la actividad R, sumamos el 51, sumamos el 5 y nos da 56 días. En la actividad S, iniciamos con el 56, sumamos los 20 y nos da 76 días. En la actividad T, iniciamos con 49, sumamos el 5 y nos da 54 días. En la actividad U, iniciamos con 54, sumamos los 5 y nos da 59 días. En la actividad B, iniciamos con el 76, que es el mayor, sumamos el 1 y nos da 77 días. En la actividad B, sumamos el 1 y nos da 78 días. En la actividad X, iniciamos con el 78, sumamos el 1 y nos da 79 días. En la actividad Y, sumamos el 1 y nos da 80 días. En la actividad Z, iniciamos con 80 días, sumamos un día y nos da 81 días. En la actividad A, iniciamos con 78, sumamos los 30 y nos da 108 días. En la actividad W, iniciamos con 108 días, sumamos los 3 y nos da 111 días. En la actividad C, iniciamos con 111 días, sumamos el 1 y nos da 112 días. En la actividad W, iniciamos con 112 días, más 1 y nos da 113 días. En la actividad W, iniciamos con 113 días, sumamos el 1 y nos da 114 días. En el fin, ponemos 81, 81 y en el fin de la otra actividad, ponemos 114. Ahora vamos a ir de reversa. 114, 114, 114, 81, 81. Para esta actividad vamos a colocar el 81 y restar 81 menos 1 nos da a 80. En la actividad W, iniciamos con 80, 80 menos 1 nos da a 79. 79 menos 1 nos da a 78. Aquí iniciamos con 114. 114 menos 1 nos da a 113. 113 menos 1 nos da a 112 días. 112 días. 112 días menos 1 nos da a 111 días. 111 días menos 3 nos da a 118 días. 114 días menos 30 nos da a 78 días. Y 78 días menos 1 nos da a 77 días. 77 días menos 1 nos da a 76 días. 76 días menos 20 nos da a 56 días. 56 días menos 5 nos da a 55 días. 51 días menos 2 nos da a 71 días. 51 días menos 2 nos da a 49 días. Aquí iniciamos con el 76 menos 5 nos da a 71 días. 71 días menos 5 nos da a 61 días. 71 días menos 5 nos da a 66 días. 71 días menos 5 nos da a 66 días. Iniciamos con 49. 49 días menos 5 nos da a 69 días. 49 días menos 5 nos da a 69 días. 49 días menos 5 nos da a 39 días. Aquí iniciamos con 44 menos 5 nos da a 39 días. 39 días menos 5 nos da a 36 días. 39 días menos 1 nos da a 38 días. 37 días menos 5 nos da a 37 días. días. 38 días menos 2 nos da a 36 días. 36 días menos 30 nos da a 6 días. 36 días 36 días menos 30 nos da a 6 días. 6 días menos 1 nos da a 5 días. 6 días menos 3 nos da a 3 días. En la actividad E, 5 días menos 1 nos da a 4 días. En la actividad D, 3 días menos 1 nos da a 2 días. En la actividad C, 4 días menos 1 nos da a 3 días. En la actividad B, dos días menos uno nos da a un día. En la actividad A, un día que es el menor y uno menos uno es cero. Entonces, el inicio nos da a cero. Iniciamos y terminamos con cero. En las holguras, las holguras que no se pueden mover porque son rutas críticas son todas las que terminan en cero. Si se cambian las holguras, la duración total del proyecto se vería afectado. Por lo tanto, esas son las actividades que no se pueden mover, todas las que terminan en cero. Gracias.